Gracias por ver el video. ¿Sabe quién es la orquesta de Juancho Torres? ¿Cuántos? Que es de las pocas que conserva ese espíritu, que no es propiamente una papallera, es mucho más. No, mucho más. Tiene una orquestación, tiene una dirección eficiente, ¿no? Pero es una lástima, un cierto desperdicio, una adoración por lo foráneo, una colonización mental. La gente, mucha juventud, mirando a Miami, parece su capital, para vestirse, para sus gustos, para su comida, esa comida mala, rápida, gringa, ¿no? De la hamburguesa, oye, ¿por qué no saborearse los deliciosos platos criollos que tiene este país? Las sopas de esta meseta cundiboyacense, por favor. Y hablando de salsa colombiana, ¿qué cosas nuevas hay después de la época dorada? La, vuelvo a repetir, la República, en primer lugar, esta orquesta de Medellín, que trabaja los grupos colombianos y la salsa colombiana, de gran proyección también, aquí desde la capital, está la orquesta La 33, muchachos que tenían, está preparado musicalmente, condición indispensable. Yo no creo en eso simplemente la inspiración y el talento, ¿no? Y que dediquémonos a tomar tragos que aterriza mi espíritu y me va a decir las letras y la música. Oye, eso pasaba en otros tiempos, ahora no puede creerse en eso, hay que prepararse, ¿no? En el instrumento, ocho horas diarias, diez horas diarias, en la armonía y en la composición. La orquesta La 33 lo está haciendo. Equilibradamente, ellos le hacen sus arreglos a algunas piezas, incluso internacionales, como La Pantera Rosa en Mambo, la de Henry Machini, ¿no? Pero también tiene su propio repertorio, empezando por su tema, que los identifica, y creando otras piezas. Lo que pasa es que la gente prefiere el aplauso fácil. Es muy fácil convocar ahora y creer que toda la gente está en el rock o en la electrónica, porque allá van miles de personas. Claro, y además como para eso hay presupuesto para contratar rockeros, a los cuales se les paga cuarenta mil o cincuenta mil dólares, con ese mismo presupuesto yo contrataría de Puerto Rico, de Nueva York o de Cuba a seis mil dólares o siete mil dólares una cantidad de orquestas. Y orquestas buenas, es que los bambanos están cobrando más de ocho mil dólares. ¿Y hace cuánto no vienen los bambanos acá? Vinieron hace dos años y fue mal planeado, mal programado. Ah, sí. Me parece que se perdió un poco. Primero el sonido muy malo en un lugar cerrado, donde se presentó en el norte de la ciudad, y después en el Parque del Tunal, que no tuvo la suficiente asistencia y preparación. Esto hay que hacerle una preparación también en la radio, en la televisión. Aquí hay mucha gente que no sabe todavía lo que es la primera orquesta bailable de Cuba. Bueno, aquí dejemos esas ilusiones de que un deportista nos va a salvar. La señora del tenis o el señor que destroza los autos, ¿no? Que no sabe conducir, cada rato se le dañan las máquinas. Aquí creen que eso es un gran héroe del país. Necesitamos la práctica masiva en la ciencia, en el deporte, en la música, para que haya semillero que pueda alimentar, pero de una forma de cantidad y calidad muy grande. O sea, que tú propondrías unos semillares aquí en Bogotá, en el instituto. He propuesto que se organice, por ejemplo, el movimiento de aficionados. En Cuba, yo he visto funcionando de una población de 11 millones, más de un millón de personas aficionadas que tienen calidad en su tiempo libre para dedicarse a la danza, a la música cantada o instrumental. Y no para ganarse la vida y volverse profesionales, no, es para su calidad de tiempo y de vida. En vez de estarlo perdiendo en los vicios, en mucho alcohol, drogas, nuestra juventud tan extraviada, a mí me preocupa muchísimo de nuestra juventud, que no tenemos senderos claros para ellos. Una buena iniciativa ahora de la alcaldía del distrito, en los pasados, hace un mes o dos meses, de un evento de la juventud, mirándola como cuestión masiva y preocupándose en todos sus aspectos, ¿no? Una juventud desempleada, desorientada, oyendo mala música. Llena de reggaetón, con esas letras. O electrónica, que además perdiendo nuestras mejores tradiciones de nuestra música y del baile, ya no saben bailar. Yo lo veo en mi taberna, cuando celebran allá algún evento de grado, que los muchachos bailan es así, brincando, ¿no? Y con un cigarreño en la mano y con una copa así que se les derrama. Porque ya no saben la cadencia de cómo es un son, ni mucho menos la cumbia tan hermosa nuestra que tiene una coreografía complicada, pero muy cadenciosa, muy hermosa. Ellos no tienen los patrones, no los tienen y la culpa no es de ellos, es de los medios masivos de su gestión o de comunicación que debieran ser, de estar propagando lo mejor nuestro. Y cuando hablo nuestro no hablo de Colombia, hablo de Latinoamérica y el Caribe entero. A mí de la salsa neoyorquina y de Puerto Rico me sigue encantando Edi Palmieri, que me parece una leyenda viviente, extraordinario. Y de Cuba, pues grupos como Bambán, el iraquere bailable que lo comanda Chucho Valdés. Sí, esas manos, esas manos de Chucho Valdés. Ahí ha estado en Salomé descargando. Bebo el Cigala, Bebo Valdés y con el Cigala. Sí. Me gustó mucho ese disco con una salvedad. A mí me pareció espectacular. De que no hay estrenos. El disco sería perfecto. Si hubiera habido composición. Y luego Valdés, que tiene que tener unos boleros hermosos. Hubiera compuesto. Claro, hubieran presentado algo nuevo. Porque volver a presentar a Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, bien. Y en esa versión aflamencada que me encanta. Bonita, ¿eh? El Cigala nos visita. Diego va y se nos amanece por allí, oyendo boleros. Le gusta mucho. Que él quisiera montar con Javier Colina, el contraria. Con Javier, claro, claro, mucho, sí. Pero le hice esa observación. Le dije, monte un repertorio original. Estrene boleros. No simplemente el pasado como fotocopia. Sino que hay que presentar algo. Luis García canta una melodía. Que dice, una melodía nace desde el fondo de mi corazón. Y te dedico a mi música. Que aunque es un poco triste, como yo. De todas maneras, dice, lloro cuando te veo llegar. Pero no es de tristeza. Es de la felicidad de que estás aquí. Es más o menos la temática de un bolero desconocido. Me gusta estrenar. Eso es lo que hago en Javeriana Estéreo. Combinar un poco la tradición memorable que tenemos en todos estos países de América Latina. Pero también mostrarle a la gente senderos nuevos. El bolero contemporáneo. El bolero que se desarrolla ya en la oficina. La mujer aburrida en una cola. O buscando el bus, pero pensando en el amor de todas maneras aquí. Como decía Benny Morey, yo encantado de la vida.